Hola y bienvenido al canal de Tony, estoy jugando a Dragon City Continúo la aventura en Dragon City, quiero más dragones para mi colección Recojo ese montón de oro y de comida para luego ir alimentando a los dragones Me decido por incubar un dragón en la Torre Nidal Atención porque en la Isla Evento de Cruce, puedo conseguir a este dragón gracias a un cruce temporal limitado Una vez terminado el cruce, incubo el dragón ¡Toma! Consigo el huevo de dragón deseado Sigo reconstruyendo la Torre de Faun, esperando a que me dé su poder Continúo reconstruyendo la Torre de Broadway, esperando a que me dé su poder Para mejorar en el juego, sigo reenviando dragones para recoger orbes Que luego utilizaré para potenciarlos e ir ganando estrellas ¡Toma! Consigo un nuevo dragón para mi colección Aprovecho para colocarle en un hábitat Aprovecho para colocarle en un hábitat Veo el número que tiene ese dragón en el libro de dragones Y observo sin pestañar su animación Ahora toca conocerle, ver cuáles son sus elementos, la fuente, los ingresos, los puntos de maestro y la descripción También puedo ver sus mejores ataques y sus aspectos, tanto de cría, de medio o como de adulto Le alimento hasta que crea oportuno para ganar más puntos de maestro ¡Peroektal! 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 Teot nav ¡Toma! ¡Consigo un nuevo dragón para mi colección! Aprovecho para colocarle en un hábitat. Veo el número que tiene ese dragón en el libro de dragones. Y observo sin pestañear su animación. Ahora toca conocerle, ver cuáles son sus elementos, la fuente, los ingresos, los puntos de maestro y la descripción. También puedo ver sus mejores ataques y sus aspectos, tanto de cría, de medio o como de adulto. Le alimento hasta que crea oportuno para ganar más puntos de maestro. Como ves, mi colección sigue aumentando. Busco tener 600 dragones pronto. Eso lo iremos viendo en próximos capítulos. Aquí voy a aprovechar para dejarlo por hoy, esperando que te haya gustado el vídeo. Que no te pierdas la serie, porque sigo jugando e investigando Dragon City. Hasta luego.